Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en un grito común. Unidas por nuestros derechos, nosotras paramos. Paramos para denunciar la desigualdad, la explotación laboral y la violencia persistente contra las mujeres. Paramos porque queremos hacer visible que las tareas domésticas y de cuidado son trabajo no remunerado y que las mujeres realizamos añadiendo carga a nuestra jornada laboral. Paramos para denunciar que las historias que se muestran en el teatro, en el cine, en las telenovelas son sexistas y solamente nos muestran como objeto. Muestran misoginia, muestran relaciones desiguales entre hombres y mujeres, muestran el sexismo y el machismo en el que vivimos. Nosotras paramos porque queremos un teatro y unas artes libres de violencia. Yo paro porque no quiero que ningún maestro de teatro vuelva a decirme que mi trabajo me lo gané por cómo moví mi cuerpo. No voy a parar porque como actriz y cabaletera pienso que necesitamos visibilizar la violencia contra las mujeres. Paramos para denunciar que mi cuerpo ocupa un lugar en el espacio que solo a mí me pertenece y que debe ser respetado. Mi cuerpo no es espacio público así que basta ya de acoso. Paramos para visibilizar a toda la comunidad de mujeres no importando su orientación sexual. Paramos por el derecho a asumir la difícil decisión de tener un hijo o abortar, sin miedo, sin culpa y sin que se nos criminalice. Porque otras maneras de ser son posibles. Por eso las mujeres paramos. Hashtag nosotras paramos. La cita es este miércoles 8 de marzo a las 4 de la tarde en la ángela de la independencia. Nosotras paramos.